El rey Felipe VI debe hacer frente a uno de los momentos más complicados de la Casa Real en toda su historia. A lo largo de los próximos años tendrá que enfrentarse a escándalos vividos en el pasado pero también a las circunstancias presentes y futuras a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus. El actual monarca tendrá que lidiar con diferentes desafíos, algunos de ellos muy delicados a nivel personal e institucional, como son los escándalos en los que se encuentra involucrado su padre, el emérito don Juan Carlos y... Te contamos los complicados retos a los que tendrá que enfrentarse. El jefe de Estado español tiene varios retos por delante para los próximos años. El primero y más inminente de los retos a los que debe hacer frente el rey Felipe VI es la actual pandemia mundial del coronavirus. Esta ha creado una gran crisis en España, al igual que en el resto del mundo, que ha traído unas consecuencias muy graves para todo el país. El virus ha impactado incluso a nivel personal al monarca, que vio como su prima María Teresa Borbón Parma fallecía a los 86 años de edad tras ser una de las contagiadas por COVID-19. Además, desde que se inició la crisis sanitaria, tanto Felipe VI como la reina Leticia han tenido que estar trabajando de forma telemática para tratar de ayudar a su detención. De hecho, el jefe de Estado fue quien ayudó a conseguir 500.000 unidades de mascarillas tras mediar con el fundador de Alibaba, Jack Ma. También se ha ido reuniendo con los principales representantes de diferentes sectores para conocer de primera mano las consecuencias de la pandemia en cada uno de ellos. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es 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 el jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado es el jefe de Estado. El jefe de Estado es 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 el jefe de Estado. Gracias por ver el video.